hola a todos bienvenidos a mi canal de amigo tv hoy les traigo un vídeo sobre si la turco blue y a li librain sellan todos los detalles están en mi vídeo seré muy feliz si te gusta mi vídeo si le das al botón de me gusta y te suscribes a mi canal puedes apoyarme más gracias y pasemos a mi vídeo hola a todos el amor está en el aire mientras la actriz turcas y la turco blue y el actor albna bruce se preparan para llevar su relación al siguiente nivel la pareja que ha conquistado los corazones de los fans con su química en pantalla y su romance fuera de pantalla ha anunciado sus planes de casarse lo que ha provocado una ola de entusiasmo entre sus seguidores la decisión de la pareja de llevar su relación al siguiente nivel e intercambiar votos ha emocionado a los fanáticos que han estado apoyando su historia de amor las plataformas de redes sociales se han inundado con mensajes de felicitación buenos deseos y expresiones de alegría de los fanáticos que han quedado cautivados por su hermosa conexión mientras sila turco blue y alpna bruce se embarcan en este nuevo capítulo de sus vidas se esperan con ansias los detalles sobre su próxima boda por fanáticos y medios de comunicación por igual la elección del lugar por parte de la pareja la lista de invitados y otros preparativos de la boda se han convertido en temas de especulación y discusión la decisión de sila y alp de anunciar públicamente su compromiso significa su compromiso de compartir su felicidad con su base de seguidores leales su franqueza y autenticidad al abrazar su historia de amor los ha convertido en figuras identificables y modelos a seguir para muchos sin duda la próxima boda será un evento repleto de estrellas con compañeros actores expertos de la industria y amigos que se unirán a la celebración del amor de sila turco blue y alpna bruce queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós